Siente el olor de los blues que me fumo Mata el drama y el dolor que consumo Número uno en el blog mi sino Aparta los lastres que ven el camino Gitanos, negros, blancos, latinos Escucha mis temas y flipan conmigo Y antes currantes, camellos y bichis Todos levantan los brazos capichis De todas las naciones, como los días nací Así nací, nunca lo puse fácil A mí tu trono bastardo sin fe Te quito el puesto si me das de comer Me la sube a la cena, la fama tu fan La firma de ropa que pueda llevar Tu ganas, tus rimas, tus tonos, tus tablas Trabajar del show, no sé de qué hablas Mueve tus fichas, te polen o chicha Cuida la fecha, de pago te linchan Ponlo en tu coche, siente el calor Todo el que me escucha conoce al mejor Haciendo rap tantos años Se pierden Cuando lo sienten siempre Nos piden mal En este juego lo traigo caliente Calle al ambiente Siempre en la capital Haciendo rap tantos años Se pierden Cuando lo sienten siempre Nos piden mal En este juego lo traigo caliente Calle al ambiente Siempre en la capital Juego en mis bambas, calor de septiembre, cuancho al lagarto, retando serpientes Las fechas me siguen, que quieren joderme, me subo a la pista y que baile caliente Que pase de todo tu mente, ya primo, que paso los veinte, la vida es un timo Si llega diciembre, me guardo otra cinta, si llega que hacienda, no están con recibo No creen delincuentes, con droga crecimos, mantente pendiente, está el sule conmigo La gente de a pie, cree que solo es mi amigo, y la sangre que fluye la misma suprimo Entre microfonjas, de conciertos a lío, moros te dan, las culeras podríos Se quedan tus dientes y muérdeme fío, yo bastante mal de lo mío La peña que va con el morro torcido, tú sientes si es nifaz, en día yo está frío Sedúceme río, se pierde el misterio, lo gato, lo beso, lo fío Haciendo rap tantos años se pierden, cuando lo sienten siempre nos piden más En este juego lo traigo caliente, calde al ambiente, siempre en la capital Haciendo rap tantos años se pierden, cuando lo sienten siempre nos piden más En este juego lo traigo caliente, calde al ambiente, siempre en la capital Siente la llama, el fuego en mis ojos, la hierba en mis yemas, las tuyas bien lejos El rojo en la sangre, sentirme el mejor, en la terapia perfecta mi amor Rezar por mi homie, lejos de las rejas, desear con los fajos, encima relaja Verdes, azules, morados, naranjas, la moraleja, quien saca ventaja No es por joder, es la verdad, tenéis que cambiar de mentalidad Vivir en las nubes no vale, los pies en el suelo dejad de soñar No es por joder, es la verdad, tenéis que aprender de la realidad Vivir en las nubes no vale, la droga ya no te deja pensar Cuidado con las trampas y trabas que ponen, vigila tu espalda De aquellos cabrones que hicieron joderme y no saben con quién Dame un abrazo y no sufras mujer Haciendo rap tantos años se pierden, cuando lo sienten siempre nos piden más En este juego lo traigo caliente, calde al ambiente, siempre en la capital Enfrente el coderno, recarga las balas, convierte en infierno A la peña en la sala, quisto a las guapas, evito a las raras Grita a tus vicios, mira una cara, brilla hormigón donde pones tu piedra No hacer el cabrón, si te sigue la mierda, araña el metal, hasta ver que sucede Cañas y cebos, España en mis redes, bolígrafos, blog, en tu blog en mi shop Tu puerta mi top, tu tiempo mi club, no pierdo el tiempo cantante de pop No soy un padrino y me tratan de don, yo quito con palos La mierda en mis suelas, pastillas en niños, hay más que en abuelas Mi estilo de vida en el rap aunque duela, sus ojos que lloran, cebollas que pelan Marqués y Sule, Sule y Marqués, rey mando a las tres A las cuatro de un martes, genios nos gritan rapeando en el parque Estos cabrones delgados lo parten Oye, ¿tú cuándo has escuchado una mierda así? ¿Cuándo? Soy soprano ¿Cuándo? Darro Estudio, loco Sule B, J. Marqués Ok, 2011 Ha